esto va para ti lía eres mi princesa mi gatita mi lulu haces que me quite de la caza solo tú por ti me iría nadando de la china hasta el perú y si te veo en la disco lo celebro con el su tú y tú y tú y tú solo tú cambia mi manera de pensar y mi actitud como un pinchito que mejora la salud honestamente ahora que sé que ya tiene la decisión